Bueno, vamos al tema Patti Chapoy versus Gloria Trev. Bueno, esto también, comadritas, es una... Aunque a muchos programas no les cuesta digerirnos, nosotros decimos que somos la brújula del espectáculo porque vamos al agua vanguardia de las noticias que después verás en todos lados. Resulta que sale esta publicación. Si la puedes poner en pantalla, leíto. Y si nos haces el favor de leerla. Adelante. Dice, la libertad sabe a Gloria. Será en el mes de febrero del 2021 el juicio donde Gloria Trevi y la señora Chapoy se enfrentarán cara a cara. Recordemos que Gloria demandó a Patti Chapoy y TV Azteca por difamación. Y hasta el momento ha ganado todas las instancias que estos han puesto para no presentarse a declarar. La señora Chapoy se tendrá que presentar a testificar, Laura Suárez y dos personas más. Por parte de Gloria Trevi estarán testificando varias de las chicas que fueron parte del grupo. Así como María Raquenel, mejor conocida como Mari Boquitas. Bueno, esto es, mi querido... 180 millones es la demanda. ¡Wow! 180 millones para que Azteca le diga a Patti Chapoy, muchas gracias. Ya puede retirarse. O la ganen. Pero está en Texas, McAllen, la demanda con un juzgado gringo. Pero fíjense que no hay que creer todo lo que vemos publicado, al menos de que llegues a la médula como nosotros lo hacemos investigando. ¿Y qué fue lo que tenemos, mi querido? Abuelito, antes de que pongas tu audio, espérame. Porque tengo entrevistas. Espérame, espérate, alto. Primero el audio que tienen ellos, porque esto lo empezamos a investigar. Adelante, señor productor. No tengo ni idea de lo que me estás hablando. La verdad no sé. Pero pues no, yo no, no, no. O sea, me sacaste de balance. No sabía que ya venía el juicio y tampoco se me ha notificado de ir a testificar ni nada en mi vida. Es Raquenel, Mari Boquitas, que no tiene ni idea de que va a un juicio a testificar, como dice la publicación, en el caso de Gloria Trevi. Pero ella verifica... Esta mañana chequeó con su abogado. Esto acaba de pasar hace unos momentos. Y mira, pues oficialmente ya me dijeron que no hay ningún tipo de notificación, ningún tipo de aviso, nada. Pero bueno, pues si acaso esto fuera real, porque no tenemos idea, entonces yo obviamente les dejo saber, ¿va? Ya, te quiero. Bonito día. Bye. Bueno, Mari Boquita consultó con su abogado. No hay ningún pedido de testificación ni nada. Puede ser que sea más adelante, porque esto está el 2021. Pero nosotros chequeamos con Mari Boquitas. Ahora, la demanda está fuerte. Bueno, pues qué increíble que se vean, después de que no han tenido amistad ella y Gloria, aunque tuvieron un acercamiento hace dos años... No se quieren. Qué fuerte que se tengan que volver a ver las caras, si es que se le notifica... En nuestro foro romano, ¿a quién le van? A Patti Chapoy, que hizo una cobertura de niñas adolescentes secuestradas y un montón de cosas. La palabra. O a Gloria Trevi, que la justicia mexicana le dijo que es inocente, y eso no hay forma de revertirlo. ¿A quién le creen? A Gloria Trevi o a Patti Chapoy. Pueden opinar ahí, porque esta es la demanda del siglo. Mucha plata de por medio. Y Gloria ha tenido muy buenos resultados con los abogados últimamente. Tiene mucho dinero. Pero Azteca tampoco se va a quedar tranquilo. Es un monopolio grande, así que no sé. O negociarán. ¿Cuánto querés? 60 millones. Ya, callate y ya sigamos. No sé. Ay, pero 60 millones es un golpe fuerte. Para Azteca en este momento. Con todo y que el dueño de Azteca regala dinero, así como pone en sus redes sociales. Hoy amanecí con ganas de regalar dinero. Es un... Digo, 180 millones de dólares es muchísimo dinero. Y aunque él sea millonario, gracias a todos los servicios que logró conseguir, ya metiéndome a la política en seis años pasados, es una cantidad fuerte. Ahora, el tema es una cosa. Está acá en juego la libertad de expresión del periodismo mexicano. Está en juego que al final Sergio Andrade está libre, que es algo que nos avergüenza a todos. Que Sergio Andrade esté libre. Si el juicio hubiera sido ahora, con el Michu, Sergio Andrade no sale más de la cárcel. Que le tocó, con suerte, una época que todavía nadie se atrevía a defender a las mujeres como se defiende hoy. Así que bueno, ahí dice ninguna de las dos. Bueno, vamos. ¡Sigamos! Pues resulta que Sara Maldonado, ya ven que ayer les pasamos aquí, pues que explotó y nos dimos cuenta de varias cosas. Si se dan cuenta, todos los textos que ella estuvo escribiendo, que después se arrepintió y borra, vienen con faltas de ortografía, vienen, o sea, demostrando que es una mujer dolida en ese momento, explosiva. Se criticó también mucho de la manera con cuatro letras como se refiere a la chica y tratando de indagar, como se los dijimos ayer, el apellido, porque decía, díganme si alguien la conoce a fulanita de tal, es una cuatro letras. Y nos enteramos ahí que había vivido una privación de, no quiero decir la palabra por lo que les digo del algoritmo, que había perdido al bebé. Y que este señor se había ido de parranda después de que sucedió eso. Bueno, la TV Notas dice que está hundida en el alcohol, cosa que no lo sabemos, pero... A ver, el dolor... O sea, una cosa que sea alcohólica y que tenga un problema con el alcohol, y esto le produjo la ruptura con su novio, porque las parejas se cansan de estar con un alcohólico, o ella está tomando porque no tiene tanto dolor, está depresiva, tiene COVID, o sea, y no tiene otra forma de anestesiar el corazón que con alcohol. La verdad que no lo sabemos. Pero pues es algo muy, muy delicado. Lo que sí nos quedó claro, pues que está viviendo ahorita la depresión, de haber perdido al pequeño, la depresión de estar enferma con COVID, la desesperación, y ahí, aunque puso después inmediatamente una disculpa, pues sí vimos que la imagen que teníamos de ella, de una chava, pues la bonita, y con una imagen muy limpia, pues sí se vio opacada. Y esto, fíjate que yo digo lo siguiente, mi querido güerito, con todos estos ejemplos, comadritas, de las artistas, de los artistas, yo siempre los tomo como ejemplos, para cuando yo me enchilo, decir, espérate, que deja que se me pase el coraje y luego hablo. No, no tienen, es que está pasando un problema con las redes sociales, la gente está texteando, bajo el efecto de la marihuana, bajo el efecto del alcohol, y bajo el efecto de la ira. Entonces, si vas a, y digo, si ya lo hiciste, Sara Maldonado, llévalo hasta las últimas consecuencias. Nosotros te estamos pidiendo entrevista y no hablás, ahora te retractás. No, ya, ya, vos pusiste el tema sobre la mesa, llévalo hasta el final, para el bien tuyo, porque evidentemente necesitas contarlo, y para hacer catarsis y poder ayudar a otras mujeres, porque ¿para qué lo hiciste? ¿Para qué ese ataque de ira sirva? Seguí el tema, hablá con los periodistas, que somos especialistas en darle un sentido, un sentido a ese vómito que hiciste, y no dejarlo así como a un pobre. Ahí está. Claro. Y te van a seguir sacando cosas feas. Claro, porque ahora, pues, se te, de la víctima a la borracha. Hay mucha gente que sí te comprendió, oye, este condenado, este, la dejó cuando perdió al bebé. Pero ahora no hablan. La dejó ahí en la casa, mientras que tiene COVID, cuando necesitas atención, pero te están criticando nada más la parte, donde le insultas a la infiel, y aparte ahí salió de que lo hizo por un pase de una cosita polvito blanco. Espérame. ¿Qué? Del polvito blanco. O sea, salieron todos estos temas a la luz. ¿Cuál? Y cuando tú estabas de inquisidora, diciendo, ¿Quién es el nombre? ¿Cuál es el apellido de esta señora? Entonces, pues digo, eso es lo que ahora te están criticando. Bueno. Comadridas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante, que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.